... Bueno, da cuenta el listing diario, de hecho, a raíz de esto he mirado también la prensa haitiana, algunos diarios haitianos del arresto ayer de un hombre de nacionalidad haitiana, lo arrestaron en Haití, llegando a ese país procedente de República Dominicana, en el vehículo en el que solía transportar víveres desde Santo Domingo, llevaba al menos por la prensa haitiana identificadas dos armas y municiones para armas de alto calibre, dicen que este hombre es parte de una banda armada, entonces fue detenido, su nombre nada más es Ronel, no tiene otros detalles, supongo que habrá algún tipo de investigación y ver con quién tenía contacto, pero ese es el tipo de actuación que hay que tener presente por estos días con la situación de, digamos, de inseguridad que vive Haití. Sí, ayer se comunicaba que la Guardia Costera de los Estados Unidos había apostado una unidad frente a la costa de Puerto Príncipe solicitada por el gobierno haitiano, porque por mar en otras partes del país habían llegado delincuentes que tomaban posesión de los territorios, y parece que dijeron, bueno, para que no pasen Puerto Príncipe, lo habían requerido en ese sentido. Yo he visto varias veces, sobre todo arrestos de gente que trata de entrar a la República Dominicana, este fue al revés, quería entrar y llevaba armas, habría que ver con quién negoció esas armas. Mientras tanto, ustedes saben que hubo un accidente, y se habla mucho de ese accidente, y yo creo que el accidente que ocurrió en Punta Cana, en el cual resultaron fallecidas ya hasta este momento cuatro personas, cuatro turistas, hay dos que permanecen bajo cuidado y otros tantos lesionados, y en cierto modo un contratiempo para un turismo que avanza y que ha mostrado grandes fortalezas en República Dominicana respecto a otros países del área y por el mismo periodo. Ese accidente es una alerta, es una alerta triste, una tragedia, y una alerta de cómo se maneja todo el tema del transporte de personas, de la República Dominicana y particularmente de los turistas. Tengo mucho interés en eso porque creo que es vital, es vital que se verifique la empresa, cuál fue el tipo de servicio que dio, cuál es el nivel de verificación de los vehículos, cómo se hacen los negocios. Y yo creo que es importante, tomando en cuenta el rol que ha jugado en el área del transporte, el testimonio de Antonio Marte, senador ahora de la República, él ayer en el Senado trató de explicar cómo es que opera este mundo, y él lo conoce porque él ha sido por mucho tiempo alguien que ha dirigido CONATRA, por ejemplo, que ha estado vinculado a otras organizaciones. Vamos a ver lo que dijo Antonio Marte ayer en el Congreso Nacional. El caso que pasó con un autobús donde resultaron muertos tres personas y luego después murieron otros, y que ha sido una atención para la República Dominicana. Con esto queremos decir lo siguiente, como senador y como representante de la institución más grande en el transporte en la República Dominicana, quiero expresar que nosotros, nosotros, desde hace mucho tiempo, venimos reclamando y diciéndoles a los demás transportistas y diciéndoles al gobierno, que obligados, todos los conductores tienen que tener la prueba antidope, todo, CONATRA prepara siempre su personal. Para cuidar la vida de todos nuestros usuarios y cuidar también el capital, porque antes no pasaba mucho eso. Y por eso tenemos como costumbre de hacerle la prueba a nuestro personal. Sabemos que existen varios problemas, principalmente en turismo, con los turos operadores. A veces las culpas no se le pueden echar solamente a una parte. Cuando hablo de los turos operadores, es que los turos operadores, por pagar baratería, pagar pocos, tienen cualquiera, cualquier conductor, tiran a que esos conductores, vamos a decir, pagarle el servicio más barato que lo que acostumbran la empresa a darlo. Fue ese mismo caso, ese mismo caso, ese chofer ya tenía 90 turistas para moverlo. Iba rápido para volver a buscar de nuevo los otros 40 y pico. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Por qué lo tiraron antes? Los turos operadores cobran ese dinero 3, 4, 5 meses antes. Y a los transportistas se lo pagan después de 3 y 4 meses de los transportistas hacer el operativo. Una competencia sumamente de leal. ¿Qué ha pasado con eso? Una cantidad de empresas turísticas de licencias que han entregado y hay una competencia de leal en el este, con respeto a los otros. Pero bien, yo le quiero pedir a Hugo Vera, director del INTRAN, que haga cumplir la ley. A ningún chofer se le dice que tiene que andar drogado conduciendo un autobús. La ley 63-17 hay que darla a respetar. Que no se lleve de chantaje. Que no se lleve de amenaza. Que todo el que hace esa amenaza es porque es enemigo, es enemigo del sector turismo en República Dominicana. No podemos permitir que ningún chofer, ninguna persona que se llame C. Dique representante de chofer, venga a querer chantajear a las autoridades. Las autoridades que actúen como deben actuar. Que no es verdad que los transportistas vamos a estar apoyando ese tipo de vagamondería. No es verdad. Y quiero decirle a Hugo que cuente con el sector de transporte. Que cuente con el sector de transporte. Que esos son chantajes. ¿Cómo es posible que usted se va a oponer a que pongan una sanción a un chofer que dé positivo a una cocaína? ¿Cómo es posible que alguien se preste a esa vagamondería? Y el que está apoyando esa vagamondería es tan sinvergüenza como otro. No es posible. Nosotros no apoyamos eso. Nosotros estamos aquí con el desarrollo de turismo en República Dominicana. Porque ese es nuestro capital. Esa es nuestra mina de oro. Y no podemos estar en contra de eso. Hugo, aprieta. Aprieta y date a respetar. Pon ejemplo. En la autoridad. Y cancela toda la licencia que tiene que cancelar. Porque esta vagamondería no puede proseguir en esa condición. Muchas gracias. Bueno, Antonio Marte es presidente del CONATRA. Conoce el sector transporte. Yo creo que hay varios elementos de lo que él ha dicho ahí. Y que se pueden conversar. Y de hecho, escogí ponerlo y compartirlo íntegro. Lo que él dijo en el Congreso. Porque me parece que es oportuno. Primero, él explicó un poco cómo funciona el negocio de los transportistas de turistas y demás. Lo que están operando las rutas. Que como ustedes saben, por ejemplo, un hotel no puede decidir. Nosotros vamos a transportar a nuestros turistas. Porque eso es como unas entidades que se imponen. Como sea, se imponen. Incluso es que son dueños de las rutas. Recientemente, en la agrupación, digamos, ellos le llaman sindicato. Pero que es empresarial básicamente. En la que forma parte el chofer involucrado en el accidente donde murieron esos turistas argentinos y un chileno. Bueno, el secretario general de esa entidad emitió una amenaza. Dijo que la organización, todos los choferes del sector turístico, estaban dispuestos a devolver sus licencias. Entregarlas a las autoridades y le ponían una sanción a ese chofer que no iban a permitir abusos. Pero parece ser que él se olvidó de muchísimos detalles en ese contexto. Porque, bueno, quizás había algunas declaraciones que se pudieron haber cuestionado y decir, miren, una autoridad no tiene facultad de manera administrativa de suspender la licencia de por vida. Pero evidentemente estamos frente a un hombre que necesita una sanción. Que requiere una sanción y que andaba drogado, según lo que han dicho las autoridades, para comenzar. Entonces, al otro día, el presidente de la misma organización le sacó la alfombra y dijo que eso fueron declaraciones a título personal. Que ellos le sacan la alfombra. Entonces, se refería Antonio Marte a eso, pero al hacerlo explica un poco cómo funciona el negocio. Nosotros sabíamos que ese chofer llevaba 50 personas, pero dice él era un grupo de 90 y ellos, y tenía pendiente otros 40. Y él iba corriendo rápido porque tenía que buscar a esos 40. Y habló un poco de las condiciones en las que se da. Yo creo que es importante que además del accidente en sí mismo, este tipo de acontecimientos pone sobre la mesa actuaciones, maneras, formas, usos y costumbres que pueden poner en riesgo la vida de personas. No en vano, República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en accidentes de tránsito. Entonces, tenemos que velar por la vida de todos, pero ese es un sector muy específico y muy bien controlado. Es más fácil controlar un sector que usted lo tiene cautivo, que tiene unos suplidores, que tiene unas instituciones, unos hoteles, que salir, por ejemplo, a controlar toda la gente que sale a la calle de manera libre, que tienen derecho, pero es más difícil. Entonces, es un sector que está ahí, que se destina a recursos, que se hacen campañas. Así que ahí tenían ustedes la reflexión de Antonio Marte. Yo creo que vale la pena. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, tenemos, recuerden que el presidente de la República se refirió al tema de Dajabón. Y ya es la segunda vez que el presidente se refiere al senador de Dajabón, que dice que le está haciendo una especie de campaña o poniendo obstáculos para que la gente de Dajabón venda las tierras. El senador ayer habló en el Congreso. Vamos a recordar una cosa y la otra. Él le pone el precio a lo que cuesta ahí una tierra en Dajabón. Yo vi gente hoy que publicaban cuánto cuesta una finca, que alguien está anunciando de Dajabón en las redes, cuál es realmente el precio de las tierras en Dajabón. Eso habría que verlo incluso con las entidades que están aquí facultadas, porque podría invitar bien a una entidad que participe al CODIA o quien fuera para que diga vamos a ver cómo se está evaluando todo esto. Pero bueno, en lo que la Chave viene vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez para traerles eso en video esta vez. Gracias. 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 Gracias.